Cecilio Waterman recibe un saludo de Jason Momoa previo al estreno de Aquaman 2. El delantero panameño Cecilio Waterman recibe un saludo e invitación especial por parte de la estrella de Hollywood, Jason Momoa, previo al gran estreno de la nueva película Aquaman. Waterman, Cecilio Waterman, sí, es muy cercano, podría mostrarlo al reino. Destacó el actor que interpreta a Aquaman. ¿Y tú, ya viste el saludo hacia Waterman?